¡Hola! Y bienvenido de nuevo a SofinaWallTeacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos un nuevo curso escolar de vídeos de clases en formato Flip Classroom. Este año toca Biología y Geología de tercero en la ESO y además en español. Así que, si estos vídeos te interesan, no lo dudes. Entonces, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este vídeo comenzamos un tema que se llama la organización del ser humano. Y va a estar dividido en un total de cuatro partes. En esas cuatro partes vamos a ver desde el átomo hasta los aparatos y sistemas. Y en cada uno de los vídeos vamos a ir viendo algunos niveles. En total, y en cada vídeo vamos a ir viendo algunos niveles. En total, he dividido como al ser humano en un total de seis niveles, ¿de acuerdo? Que serían desde el nivel atómico, pasando por el molecular, por el celular, por el tisular, que es el de los tejidos, por el orgánico, que sería el de los órganos, y por último, el de los aparatos y sistemas. En este vídeo, en concreto, nos vamos a centrar en el atómico y en el molecular. Pero quería decir aquí, antes de pasar, que para cada nivel no es realmente solo el conjunto, la suma del nivel anterior. Porque la gracia de subir de nivel es que la suma de los elementos individuales del nivel anterior da nuevas propiedades, que no son solo la suma, al nivel siguiente. O sea, se consiguen hacer cosas que solo por separado con los otros no se consiguen. Y esa es la gracia, la diferencia de subir de nivel. No es que tengo un átomo o tengo muchos átomos y siguen siendo átomos. A lo mejor esa suma de átomos, obviamente con enlaces químicos que dan moléculas, adquieren nuevas funcionalidades que el átomo solo no tenía. El átomo, espero que ya a estas alturas de tercero de la ESO lo hayáis estudiado en física antes, por lo menos. Y siempre se va nombrando alguna vez por ahí. Se sabe que es la partícula más pequeña, aunque sí que es divisible, ahora hablamos de ello, la partícula más pequeña que conserva las propiedades de los elementos químicos. Es cierto que se puede subdividir. Hay un montón de partículas subatómicas ya descubiertas, aunque en un primer momento siempre se dijo que el átomo no era divisible. Sí que lo es, pero esas partículas ya no conservan todas las propiedades de los elementos químicos, las propiedades básicas. Aparte, ya sabréis que los átomos se han clasificado dentro de la tabla periódica de los elementos o de los elementos químicos, que sería algo como esto. En esta tabla hay muchos átomos, con cada uno un valor diferente de masa atómica y de número atómico, y obviamente no todos están en el organismo, pero hay algunos que se encuentran en mayor frecuencia y otros que se encuentran en menor frecuencia. A esos elementos de la tabla periódica, a esos elementos químicos, que se encuentran con mayor frecuencia, o bueno, se encuentran generalmente en el cuerpo humano, los llamamos bioelementos. De esos bioelementos, además, los podemos clasificar como en dos grandes grupos, macroelementos y microelementos, en función de la cantidad en la que están presentes. Eso no quiere decir que su función sea más o menos importante, que en parte sí. Hay elementos en unas concentraciones muy bajitas, muy pequeñas, y que sin embargo tienen funciones ultra vitales y que sin eso el organismo no puede vivir, ¿de acuerdo? Pero de los macronutrientes, pues son los mayoritarios y suelen tener las funciones más obvias o más frecuentes. ¿Qué macroelementos tenemos? Pues aparte del carbono, que es aquí como el rey de la combinatoria y entonces está en todas partes, tenemos hidrógeno, por ejemplo, oxígeno, por supuesto, nitrógeno, y en menor medida, aunque todavía en bastante cantidad, azufre y, por supuesto, el fósforo. Y dentro de los microelementos os he señalado algunos, como el sodio, súper importante, el potasio también para un montón de procesos fisiológicos y de cambios de potencial eléctrico en las células, que eso ya lo hablaremos en el futuro. El cloro también está muy presente, el magnesio, ¿qué más tenemos señalado? El calcio, por supuesto, los huesos y en muchos otros procesos de mensajería, que ya veremos en el metabolismo en el futuro. Y también el silicio, por ejemplo, entre otros, también se encuentra en menor cantidad, pero sigue siendo bastante presente. Esos serían como los microelementos. Luego también hay otros que se llaman oligoelementos, que son aún menos... Tienen menos concentración, pero siguen teniendo funciones vitales y dentro de ahí hay un porroño. Así que no los he marcado, pero, por ejemplo, cromo, cobalto, zinc, cosas de ese estilo, también tienen funciones muy interesantes en el organismo, pero ya en concentraciones súper, 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 súper pequeñitas. Pasando ya al nivel molecular, las moléculas son uniones de átomos, pero esas uniones no son físicas, son uniones mediante enlaces químicos. Enlaces químicos que estudiaréis en la asignatura de física y química. Os dejaré algún vídeo por aquí abajo, por si os interesa mucho, de algún canal que me gusta de química, ¿de acuerdo? Y al unirse adquieren, como decía, nuevas propiedades que los átomos por separado no tenían. Por eso es un nuevo nivel. Y al igual que los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos, que forman parte de la vida y los llamamos bioelementos, a las moléculas que forman parte de la materia viva las llamamos biomoléculas. Se lo han pensado, ¿eh? Aunque debo decir que hay sustancias inorgánicas que aparecen tanto en la materia viva como en la materia inerte, que también tienen funciones vitales y que las vamos a ver ahora mismo, aunque no sean siempre parte de la materia viva. Sobre las biomoléculas podemos tener también como dos grandes grupos. Biomoléculas que actúan por sí solas, es una única molécula, y esa ya tiene una función en el organismo, como puede ser energética, como puede ser de comunicación celular en el metabolismo o en su regulación. Y luego hay otras que se agrupan entre sí y se unen también mediante enlaces químicos para realizar sus funciones. Hay moléculas que actúan individualmente, y esas moléculas las podemos llamar como monómeros, porque solo tenemos una. Y cuando las moléculas se unen, suelen ser cadenas en el caso de las biomoléculas, ¿vale? Cuando se unen monómeros, se van uniendo también siempre por enlaces químicos, estos monómeros que están encadenados, unidos ya uno detrás de otro, ya no se llaman monómeros, sino que los llamamos polímeros, porque hay muchos de un tipo. A veces puede haber de dos tipos o tres, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y para ir terminando este vídeo, vamos a ver que biomoléculas son las más frecuentes y más importantes en nuestro organismo. Dentro de las moléculas inorgánicas, es decir, las que podemos encontrar tanto en la materia viva como en la materia muerta, no son específicas de materia viva, podemos hablar de las sales. En realidad lo he puesto así un poco a caso hecho, ¿vale? Porque por un lado tenemos las sales minerales, que se encuentran normalmente dos átomos, ¿vale? Y están enlazados, están asociados, no están disociados, ¿vale? Que en forma sólida, no cuando están en disolución y entonces se suelen estar disociados, en forma sólida tienen funciones sobre todo estructurales, forman esqueletos o exoesqueletos o estructuras de protección externa o interna de los seres vivos. Y luego, en disolución, esos minerales, esas sales minerales están divididas y también tienen otro tipo de funciones más relacionadas con el metabolismo que con funciones estructurales, porque al estar en disolución ya no tienen esa capacidad de coraza o de protección, ¿vale? Entonces por eso los he puesto un poco separados. Pero en realidad las sales también son sales minerales, ¿vale? Y luego tenemos minerales que pueden actuar en forma disuelta, disociada. Y además, el agua. El organismo está compuesto entre un 55 y un 70% de agua del organismo del ser humano y por tanto es un componente fundamental, aunque obviamente no hay agua sólo en la materia viva, hay también agua en la materia inerte. Con respecto a las biomoléculas, de moléculas orgánicas que sí sólo aparecen en la materia viva y son características de la materia viva, tenemos un total de 5. 4 bastante mayoritarias y una que suelen encontrarse en más pequeña concentración, pero también vitales, ¿de acuerdo? ¿Qué moléculas son esas? Las primeras son los hidratos de carbono, también conocidos como azúcares o glúcidos. Porque los más sencillos, los monómeros y los dímeros, es decir, cuando hay dos unidos, suelen tener sabor dulce. Luego ya se pierde ese sabor, pero se ha quedado como glúcidos o azúcares, ¿de acuerdo? Sobre todo tienen una función energética. Cuando se ingieren hidratos de carbono, estos se digieren y se utilizan sobre todo para fines energéticos, aunque también a veces podemos encontrarlos realizando acciones de comunicación celular o incluso de reserva de almacén de energía, ¿vale? No siempre tiene que ser para una energía para el consumo directo, también puede ser para su almacenaje. En el caso de los lípidos, sin embargo, no suelen ser nutrientes, por así decirlo, de consumo directo, pero sí que suelen ser un gran almacén de energía para cuando son necesarios y además también son precursores de hormonas en el cuerpo. Están presentes en todas las membranas celulares, que ahí hablaremos de ello en el próximo vídeo de la célula. Están presentes también en algunos procesos metabólicos. Tienen funciones muy diversas. Las proteínas son polímeros de un monómero más pequeñito, que son los aminoácidos, ¿de acuerdo? Que están unidos por un enlace químico. Tienen sobre todo una función estructural más que energética. La energía que puede aportar una proteína, la verdad es que no es que sea muy muy alta y normalmente el cuerpo no suele consumir proteínas, sino que la utiliza para formar estructuras de su cuerpo. Tenemos muchas estructuras que son, entre otras, de origen proteico, ¿vale? Y están formadas a partir de esas proteínas, que o bien las sintetiza el cuerpo o bien las ingerimos con la dieta. Y aparte de esas funciones estructurales, las proteínas están involucradas en todos los procesos metabólicos porque en cualquier proceso metabólico tenemos enzimas. Esas enzimas son unas moléculas de origen proteico, aunque a veces tienen otras modificaciones, que son las encargadas de regular, de activar o de desactivar distintos procesos metabólicos que van a hacer que en la célula ocurran cosas, como que se sintetice energía, que se almacenen nutrientes. Depende de lo que se necesite en ese momento, pero las enzimas, que son proteínas, siempre están involucradas. Y el rey del mambo son los ácidos nucleicos. Estos, la verdad, no sirvan como nutrientes, no nos dan energía, no forman estructuras así como de protección o de el esqueleto o algo así, pero digo que son los reyes del mambo porque los reyes son los que rigen mediante la expresión génica, son los que son el ADN, el ARN, que luego a partir de su información genética se crea y se regula todo lo demás del organismo, ¿vale? Y por último, aunque no menos importante, las vitaminas. Las vitaminas podemos tener como dos grandes grupos, las hidrosolubles, que son solubles en agua, y las liposolubles, que son solubles en lípidos. De hecho, suelen tener origen lipídico, ¿vale? Podrían estar un poco mezcladas con las anteriores, con los grupos anteriores, pero la gracia es que aunque estén y se necesitan en muy pequeñas concentraciones, son vitales en general para la realización de procesos metabólicos. Si falta una vitamina, no se puede hacer el proceso metabólico y puede haber un déficit de energía, un déficit de determinada sustancia en el cuerpo que va a afectar al resto de procesos del organismo. Y deciros que normalmente los hidratos de carbono, los lipidos y las proteínas, aunque los he puesto así para que los reconozcáis como alimentos, estos nutrientes en realidad no se ven así, ¿vale? Se ven así, con una estructura molecular en la que cada bolita sería un átomo y los palitos son los enlaces químicos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que no consideremos que el cuerpo empieza en las células, sino que hay dos niveles por debajo del nivel celular, dos niveles subcelulares que son en los átomos y las moléculas. Cualquier duda que te haya quedado, cualquier comentario que quieras decir, algo que te haya impresionado, algo que hayas aprendido, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!